El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Vaya a nuestra red! ¡Es Wikis! ¡Wikis! ¡No sé nada de Brasil! ¡Pero sí sé quién sabe! Se los dije, amigos. Aquí estoy con alguien que me va a decir todo lo que necesito sobre Brasil. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Sofia. Buenas tardes, amigos de Wikis. ¡Cuéntame cómo es Brasil! Brasil es mucho más que carnaval y fútbol. Brasil, además de Río de Janeiro y São Paulo, que son muy conocidas, tenemos las playas muy hermosas de Fortaleza. Tenemos la culinaria muy típica de Minas Gerais, donde tiene un cafecito muy hermoso que se come con pan de queso. Tenemos el frío del sur, donde hay nieve cerca de Porto Alegre, la capital. Tenemos también la Amazonia muy exuberante de Manaus. Daniel, ¿y para ti qué es lo mejor de Brasil? Sofía, seguramente lo mejor de Brasil son sus personas. Las personas son muy amables, hay muchas culturas, mucha diversidad y personas de todas las partes del mundo que vinieron para Brasil. En Brasil, nosotros somos apasionados por fútbol. Se respira fútbol desde los niños hasta los viejos. Tanto que en todos los mundiales Brasil siempre está. Y no es posible para nosotros imaginar un mundial sin Brasil. Ven Magalena Rojón, traes la leña para un fogón, ven hacer armazón. Hoy es un día de sol, alegría de coño, es curtir el verón. Ven Magalena Rojón. Daniel, dame palabras claves para yo poder me defender en Brasil. Bueno, como eres una niña, para decir gracias se dice obligada. Pero, si eres un niño, se dice obligado. Para pedir permiso, se dice con licencia. Si quieres pedir algo, para decir por favor, se dice por favor. Muy semelhante. Y dame más, necesito muchas palabras claves. Los saludos, se dice bon día por la mañana, boa tarde por la tarde. Ah, esa sí me la sabía. Y, boa noite por la noche. Y para comer, ¿qué digo? Porque tú sí sabes que es comer. Ah, sí, yo sé lo que es comer bien. Para un sanduiche se dice sanduiche. 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 El cheeseburger en Brasil se llama cheese. Y si yo quiero comer un helado. ¿Un helado? Helado en portugués se dice sorvete. Algo muy importante es que polio se dice frango. Ahora hablemos de las frutas. Laranja se dice laranja. Mango se dice manga. Pinha se dice abacaxi. Manzana se dice mazán. Fresa se dice morango. Aguacate se dice abacate. Sofía, yo te invito a conocer un país maravilloso. Vá y disfrútalo. Ya estoy preparada. Brasil, ahí voy. Mucho obligada, Daniel. Adiós, amigos de WeKids. Chao. Hola, amigos de WeKids. Yo me llamo María Camila y me gusta la capoeira. La capoeira es un arte marcial de Brasil. Como dijo María Camila, la capoeira es un arte marcial brasilero. Lo crearon los esclavos africanos que llevaban a Brasil a las plantaciones de caña de azúcar y en su día libre, que era por lo general el domingo, para que los capataces que los tenían cautivos no se dieran cuenta que ellos estaban creando un arte marcial, una lucha, lo camuflaron bajo una danza. Y ya salen en nivel mundial. Bueno, la capoeira ya se ha expandido por todo el mundo y hoy en día ya se puede contar con campeonatos mundiales como el que hace Abada Capoeira en Río de Janeiro cada dos años. En parejas es para mostrar un combate. Y manera individual es mostrar todas las habilidades. Bueno, la capoeira tiene diferentes estilos. Los estilos también dependen del grupo donde practiques. Hay estilos más marciales y hay otros grupos que se encaminan más hacia la acrobacia. Yo practico capoeira hace dos años. La capoeira es un arte marcial que permite en la interacción con el otro compañero que siempre esté cuidándose la integralidad personal y la del oponente. O sea, si bien en edades tempranas no buscamos que haya un contacto, ya cuando el capoeira está más maduro puede hacerlo de una manera más controlada y puede hacer los derrumbes sin tener que dañar al otro. Esto hace parte de las escuelas populares del deporte. ¡Chao amigos de Wikis! Y les recomiendo que practiquen capoeira. ¡Adiós! Amigos de Wikis, espero que les hayan gustado mucho los videos que nos mandaron. Ustedes también salgan a jugar a las canchas, parques y a todos los espacios abiertos que tengan para practicar deporte. Recuerden que hay muchos deportes en todas partes. Y aunque no les guste el que están practicando, pueden escoger entre infinidades que hay. Así que todos hacer deporte. Porque esto es... Mañana. Mañana les vamos a mostrar más videos dedicados al deporte y a Brazil. Porque esto es... ¡Wikis! ¡Wikis! Che, 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 che. Gustavo Lima y vos... Espérate. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 Espérate. Gustavo... Si vos sé... Mi hogar... Vos querés... Si pe a... Mide vos... Namorá... Vos chienzón... Y yo si pago la gata mina... Estar preparada... Bueno, sí, esa es la ocasión sucesivamente hasta terminar. Un rayo cayó y un ser extraño apareció... En la pantalla de nuestro computador... Su nombre era raro y un poco friquín... Así que lo llamamos... El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!